Bienestar Animal lanza un vídeo sobre la responsabilidad de regalar animales El Ayuntamiento de Segorde a través de la Concejalía de Bienestar Animal quiere concienciar a la ciudadanía sobre la responsabilidad que implica regalar animales dentro de su campaña para evitar los abandonos Varias son las campañas que ha iniciado la Concejalía de Bienestar Animal y entre ellas destaca la de evitar el abandono de los animales En este sentido, el Ayuntamiento de Segorde lanza un vídeo realizado por María Jesús Gamón Ovejero, veterinaria de Segorde que trata sobre la responsabilidad y lo que implica tener y regalar un animal Desde la Concejalía de Bienestar Animal, animan a los segorvinos y segorvinas a adoptar ya que hay muchos animales que buscan hogar De hecho, desde el 1 de enero, el Ayuntamiento de Segorde aporta el 50% de los costes obligatorios que supone adoptar a un perro como son la colocación de microchip, el alta a nombre de adoptante el pasaporte europeo y la vacuna antirrábica Todas estas acciones, que son obligatorias supone un coste de 100 euros para la persona que quiera adoptar y 60 euros para las protectoras Con esta nueva actuación de la Concejalía de Bienestar Animal el adoptante tan solo tendrá que pagar 50 euros en el caso de ser particular o 30 en el caso de ser protectora